¡Cuánto eco, Dios! Ojalá que no se filtre por acá. Hace tiempo no graba con este lente. Si ya lo hicimos una vez y tengo puesto este polo, ¿por qué no volver a hacerlo? Hola, soy Jesús Belis. Este es el Q&A número 47. Llegamos al último número primo de la cuarta decena. Ah, te hace pensar, ¿eh? Soy Jesús Belis y trato de hacer esto cada cierto tiempo. Este espacio es para contestar tus dudas y preguntas que llegan al canal de YouTube a través de los comentarios que dejaste en el Q&A número 46. Gracias a los que lo vieron, gracias a los que dejaron sus consultas y gracias a los que responden también las preguntas de la comunidad. Muy pronto tengo un anuncio que dar en el canal para irnos a otro lado, pero de momento vamos bien por acá. Hay algunos planes que estamos haciendo justamente para el trabajo. Estoy grabando ahorita en RPP, pero estoy grabando fuera horario. Estoy usando esto fuera de mi turno laboral. Vamos a contestar tus dudas y preguntas en el Q&A número 47. Bueno, aprovecho para contarte que también estoy probando el Samsung Galaxy S10e. Tenemos la reseña del S10 Plus completa. Te dejo el link en la descripción para que entres a News Geek. ¿Dudas? ¿Consultas del equipo? También me gustaría tenerlas. Si de repente hacemos un evento en vivo a través de YouTube para contestar tus dudas. Pero bueno, vamos a responder las dudas que llegaron. Oye, llegaron un montón. Y gracias por estar ahí. A mí me da gusto saber que a pesar de que no tengo la regularidad para hacer esto, siempre estás ahí. Bien jugado. Hildamar Romero. Tengo un Mate 10 Pro y también he sentido como últimamente la batería rinde un poco menos, pero pienso que son factores externos. En mi país las conexiones son muy malas y otros tantos problemas que seguro afectan el rendimiento. Saludos desde mi primera Venezuela. Fuerza, Hildamar. Es un momento difícil. Es un momento en el que incluso nosotros en RPP Tecno hemos estado buscando maneras de informar sobre el apagón que ocurrió hace una semana, que afectó un montón las comunicaciones y que lo sometió a situaciones realmente complejas como cargar el teléfono por batería de auto. Caray, mi solidaridad, mi aprecio, mi abrazo a la valiente comunidad venezolana que busca libertad y busca derechos y busca equidad y busca un gobierno que les dé la paz necesaria para reflotar a un país que merece volver a ser lo que era. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y pues respecto al tema del Mate 10 Pro, mira, estuve hablando con mi amigo Tecnomotion, le mando un abrazo a Matthew, me estuvo contando que parece que es un tema generalizado con la versión de Android 9 y que cuando el Mate 10 Pro pasa a Android 9 Pie se generan estos problemas. Parece que no hay una correcta homologación de la actualización y que ha afectado a un montón de gente. Así que le dejo de tarea a Huawei ese tema. No puede ser que lancen una versión a una actualización, a un major update y que esto presente fallas incluso con reinicios y reseteos del equipo. Desde acá, un aviso a los amigos de Huawei para que revisen su actualización Android 9 Pie en el Mate 10 Pro y posiblemente en otras gamas que hayan sido afectadas también con esto. No sé cómo le iba al P20 Pro o al P20, ya no lo tengo. El Mate 20 Pro me vino con el Mate 10 Pie, ya no lo estoy usando, estoy usando el Samsung ahora para prueba. Pero raro. Igual parece que el asunto está un poco más pesado. Te dejo el link de Tecnomotion para que lo sigas también en YouTube y de repente pueda hacer un video porque creo que él todavía sigue teniendo un Mate 10 Pro o tiene un contacto que lo tiene. Yo ya no lo tengo, pero habría que saberlo. Eclair tipo H, señor Jesús. ¿Es verdad que cierra Google Plus el 2 de abril? Dos cosas. Uno, va a cerrar el 2 de abril, ¿sí? Y dos, pensé que ya había cerrado, ¿verdad? Y déjame buscar a NotenRPP. De hecho la publicamos en donde se filtraron el 10 de diciembre del 2018 52 millones y medio de cuentas de usuario a través de una fuga de datos. Y es por eso que Google Plus parece que había tenido un bug que permitía la exposición de estos datos privados, el tipo de grupos que habías generado, tus círculos, datos personales y todo lo demás y preferencias a través del buscador que todos indexaba a Google Plus. Así que pues la política simplemente es dimos de baja. Iba a ser en agosto de este año, ahora va a ser en abril. La han adelantado. Hay herramientas para descargar toda tu data de Google Plus. Te voy a dejar el link aquí debajo del video para que entres a la nota que hicimos en su momento en News Geek y que ahora tengas la chance también de poder bajar tu data. Pero sí, va a cerrar Google Plus por un fallo generalizado que expuso más de 50 millones de cuentas en diciembre del año pasado. Oye, estas notas llegan, están en newsgeek.com, entra por newsgeek.com o por rpp.p barra tecno. Está todo ahí. Todos los días publicamos notas de tecnología. Ponla por defecto ya. Ya veis, ¿qué esperas? Orquesta Morenas. Vaya, le escribieron una orquesta ahora. Tengo una FNX Premium que tiene buena cámara, pero la batería ya no produce tanto por antigüedad y uso. Hoy me recomiendas que tenga mejor cámara batería y que tenga para micro SD, que no me dejen bancarrota. ¿Otro Xperia o de otra marca? Decir Xperia es decir bancarrota. Es un teléfono caro. A ver, no he llegado a probar el Xperia 1 como me hubiese gustado probar. De hecho, tengo un video de Hanson en el Mobile World Congress de Barcelona. Probé el XZ Premium. A mí me gustó mucho, pero creo que ya es un teléfono al que puedes ir diciéndole adiós. Mira, un teléfono que grabe bien, que tenga una muy buena cámara para grabación de video, que grabe en 4K y grabe en HDR y no cuesta mucho, contra cualquier pronóstico o cualquier comentario que vas a dejar acá seguramente por anti, es el LG G7. Porque graba en HDR, en 4K HDR y graba súper bien, estabiliza, tiene un lente angular. Sus videos en 4K son muy buenos, tiene una herramienta pro para grabación de video. Evidentemente, es el único gran pro del equipo y todo lo demás es un problema, como la batería, como el fluido del sistema operativo, como el diseño, como la pantalla, como varias otras cosas. Pero graba video como un descosido y tiene un sonido que te vas de espalda. Si estás pensando en solo usar tu teléfono para producir video, pues el G7 puede ser una buena opción. O de plano, comprarte una cámara. Y eso es un presupuesto que mucha gente no tiene mapeado, comprar cámaras. Deberíamos comprar cámaras también. Entiendo que el teléfono sea la cámara más importante de uso, pero compremos cámaras si es que vamos a hacer un trabajo de video. Esto lo estoy grabando con una Canon 70D. Y esto no lo hace un teléfono. Es por eso que si quieres tener algo que tenga buena cámara, pues una cámara tiene una buena cámara. Pero si es por teléfono, pues el iPhone. De repente puedes ir por un iPhone 8 o un iPhone 10, que tienen muy buenos sensores fotográficos y de video, y no te pueden dejar en la bancarrota. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de las últimas noticias que están saliendo sobre explosiones de celulares? Y al parecer esto se está volviendo muy frecuente y a la vez preocupante, porque le puede pasar a uno. ¿Las empresas móviles han declarado algo al respecto? ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Sé que es algo extenso, pero espero y agradezco tu respuesta. ¿Por qué explota un celular? A ver, tomemos esto con pinzas, porque los reportes apuntan a diferentes situaciones. Se dice que un teléfono está ahí en la mesa de noche, o que está ahí en las manos de una persona en una cocina, o que de plano está ya en un auto, o que de plano está en un avión, o que de plano... O sea, hay muchas variables. Tiene que ver con varios factores que quiero desmenuzar aquí. No sabemos la antigüedad del teléfono. Más allá de la marca, el teléfono puede haber tenido ya una manipulación. Puede haber estado viejo y empezar a tener problemas de contactos internos entre los flex que conectan la batería con la placa madre. Puede pasar que los cables sean de mala calidad porque los compras en los autoservicios, porque los compras sin garantía, porque agarras cualquier cable que ves por ahí y no sabes si el filamento sigue estando en buena calidad, porque no sabes si el filamento que recubre el ingreso USB de tu teléfono está en perfectas condiciones, o si está limpio, o de plano si el voltaje en tu casa está bien, o si usas un supresor de picos para evitar que los voltajes golpeen al equipo, o si de plano utilizas el cargador que viene de caja, o uno de mayor o menor amperaje, o de mayor watt, hay un montón de variables. De repente el equipo se cayó. Físicamente, externamente no tiene nada, pero adentro los componentes ya están medio separados y genera un cortocircuito. O de repente tienes un Note 7. No sé, puede haber un montón de cosas, un montón de variables que pueden haber ocurrido para que eso suceda. Pero, de plano, no es que está bien de la nada porque los dejas en la mesa de noche si los usas bien, y si tienes todos los cables correctos, y si tienes un enchufe que está en buenas condiciones, y si tienes un cargador que está bien, y si tu teléfono funciona de manera correcta. No pasa así. A menos, reitero, que haya sido un teléfono cuya advertencia sea clara de uso, en el caso del Samsung, cuando ocurrió hace tres años el Note 7, y que ya es un tema del pasado. Hay que tener mucho cuidado con los equipos que compramos también. Si el equipo es de segunda, su riesgo puede ser un poco mayor también. Pero son variables, en verdad. Un equipo nuevo de caja con los cables originales y en un contacto con su presión de pico, no debería generarte mayor problema. Pero si eres absolutamente libertino, y eres promiscuo de enchufe, o de cable, o de cargador, pues la ruleta rusa está ahí, y puede pasar. No va a pasar en una en 100, puede pasar en una en 2 millones, pero puede pasar. Fernando Wilson, saludos de Panamá. Una consulta, tengo un P10+, me gustaría cambiarlo por un S10+, o un Mate 20 Pro, ¿qué me recomendarías? Busco más autonomía. Mate 20 Pro contra el S10+. Es una gran pregunta. Todavía no pruebo el S10+, solo estoy con el S10e. De lo que he visto, el S10+, por diseño, me parece mucho más liviano. Lo que pasa es que para mí la experiencia integral es importante, y en el caso de One UI, me gusta mucho más como sistema operativo, o como versión de sistema operativo, que MIUI. Y por ahí podría venir el desencanto en esto, ¿no? No he probado mucho la calidad de los objetivos, pero yo siempre pongo un poco más de garantía en el tema de video a Samsung que a Huawei. Y la cámara delantera es mucho mejor en el S10 que en el Mate 20. Por ese lado, yo creo que me iría por un S10+. 4100 mAh de batería versus 4200. No hay mucha diferencia entre los dos. Yo he usado mucho el Mate 20 Pro, me gusta mucho, es mi teléfono principal de hace mucho tiempo. Voy a ir al S10+, posiblemente esta semana que viene, y ya dejaré el S10e para terminar la reseña, y tener un puerto para audífonos. A mí me gusta mucho más. Pero de momento, y viendo el equipo, poco desde lejos, todavía no lo pruebo, lo está probando Alberto Nishiyama, miembro de mi equipo aquí en New Geek. Voy a probarlo también, voy a probar el S10. Vamos a ver qué onda, pero yo le iría, por lo menos en balanza, 70-30. De momento, el S10+. J. Luis Bendesú, te agradecería un poco más de información de compras en Amazon para Perú. Gracias. A ver, no voy a extenderme mucho en el video, pero debajo te dejo un vínculo para una nota que hemos hecho para New Geek. La puedes ver en el vínculo que te dejo debajo. Es una nota de RP Tecno que hicimos explicando cómo comprar para Amazon, o por Amazon para Perú. Yo compro RAM, discos duros, compro varias cosas. De hecho, también en Twitter e Instagram a veces cuelgo ofertas, que por ejemplo, baja un disco duro y tengo la alerta y te la mando, o se las puedo publicar y compartir. Y de esa manera también empezamos a ayudarnos entre nosotros para conseguir cosas más baratas. Así que te invito a seguirme porque en Historias también publico, sobre todo los fines de semana, publico ofertas que no deberías dejar pasar. A mí me han servido mucho. Aldo Espinosa pregunta, Tengo el iPhone 7 de 128, ¿cambio al X o al XR? El XS me parece mucho. Mira, en verdad si vas a dar el salto ahora, yo sé que piensas que es mucho, pero en dos o tres años ya no será mucho. Y seguramente el X o el XR no será mucho en menos tiempo. ¿Podrías esforzarte por el XS? Si puedes hacerlo, ve por el XS. Si no, ve por el XR. Ya no vayas por el X. ¿El diseño es mejor? Sí. ¿Tiene dos cámaras? Sí. Pero tiene un mejor procesador. Tiene una mejor cámara delantera. Tiene una mejor cámara trasera. No es como las dos. Funciona más rápido. Es mucho más liviano. ¿Tiene menos batería? Sí. ¿Tiene una pantalla que no es AMOLED? Sí. Pero te digo, tus opciones son estas. XS, XR, XS. Desde el 7, sí. Yo creo que podría hablar un poquito más de ti para irte por el XS si es lo que realmente estás buscando. Tu premio de consolación debería ser el XR, no el X. El X no se compara en velocidad al XR. No, joven, no. Manuel Rojas. Yo trabajo con AutoCAD. Quiero tener una PC en mi casa que corra bien el AutoCAD 2018. ¿Qué especificaciones me recomiendas? Le voy a mandar un mensaje de voz a mi hermano. Me están preguntando por una máquina que corra bien AutoCAD 2018. ¿Qué requisitos básicos debería tener una máquina para que corra bien AutoCAD 2018? Una, digamos, una medio punche y una punche. Dame esa manito, P. Mínimo video de un giga y de seis para arriba de memoria. Carlos Silva, ¿sabes por qué las operadoras ya no subvencionan los móviles como antes? Es que creo que el negocio ha ido más por servicios últimamente que por teléfono. Y hoy tienes tantas opciones para comprar un teléfono más barato. La misma Amazon, un importador, un familiar que venga de fuera. O sea, hay oportunidades y hay chances. A veces esos negocios ya no son tan relevantes para las operadoras porque no lo ven como un negocio. Yo creo que va por ahí el tema, que ya no es negocio para las operadoras. Y si no es negocio para alguien, se deja de ser un negocio. Mijael Wacachi, ¿qué celular de gama media del 2018 sería bueno comprar este 2019? Uh, hay varios, ¿eh? Tienes el Xiaomi Redmi Note 5, que es un gran teléfono de gama media. Creo que es el mejor teléfono de gama media del año pasado. Súper bueno. Podrías irte por el Moto G6 Plus, el segundo lugar de esta gama media. Podrías irte incluso por una gama alta del 2017, ¿no? De repente por ahí un Note 8. Todavía sigue siendo un gama media alta, fuerte, buen competidor, pero de precio no debe andar tan caro. Pero yo te diría un Redmi Note 5, a los costos de hoy, más que suficiente. Es un fonazo, vas a tener un rendimiento integral, una gran batería. Si quieres ver el review, te lo dejo acá. Holder Calderón, soy fan de los celulares que aprovechan al máximo la pantalla. ¿Qué celulares conoces que cumplen con esto como el uso de un notch? A ver, asumo que para ti es pantalla completa. Y pues en el caso de este S10e, tenemos un hueco en pantalla. Donde está la cámara de fotos. El Nova 4 lo tiene al otro lado. Hay otras estrategias como poner una pantalla en la parte trasera para que cuando des vuelta puedas usar los lentes traseros como cámara selfie. Hay otros que son sliders, que bajas esto y en la parte trasera emergen los lentes delanteros y de esa manera utilizas toda la pantalla. Hay otros que tienen un sensor motorizado que cuando tú presionas la cámara, automáticamente se levanta una parte de este chasis y te muestra una cámara. Y están los foldables. Es decir, hay recursos que te permiten utilizar todo pantalla. De momento son un poco más caros que las soluciones. Con notch, que son esta cejita que viene arriba que integra también. No es tan molesto. Nico Fishman, mi amigo Nico Fishman de Suprapixel, hizo un video con un montón de gente vinculada a la industria y al tema de YouTube. Y nos preguntó justamente acerca del notch. Voy a ver si busco el video y te lo dejo abajo o en una tarjeta. Pero en verdad es un video interesante acerca de cómo nosotros, los que estamos metidos en este tema de pruebas, no me gustó que pusieras Vito Corleone de Nico. No me gustó para nada. Gente que está metida en esto pueda también tener un punto de referencia sobre qué le parece el notch, si le va bien o no le va. Muy bien, cerramos la edición del Q&A número 47 por hoy. Ha sido un placer contestar tus dudas y preguntas. Déjala para ver si contestamos tu pregunta en el siguiente Q&A. Y si conoces la respuesta a algunas de las preguntas que me han hecho en este episodio, por favor, deja tu respuesta también. Todos aprendemos de ti en esta comunidad. Así que participa abiertamente acerca de las dudas. Si de repente me faltó algo por explicar, por favor, espero tu comentario y así aprendemos todos también de ti. Muchas gracias por estar ahí. Pronto estaré comentando algunas novedades respecto a YouTube en otro canal de YouTube que estamos abriendo, que tiene que ver con News Geek. Y nada, te invito también a visitar newsgeek.com, que es el portal de tecnología que tenemos en RPP Noticias. Con reviews, con noticias de videojuegos, con noticias de tecnología, redes sociales, explicación, tutoriales, un montón de cosas que estamos trabajando. Gracias por ser parte de una enorme comunidad que va creciendo muy rápido en ese sitio. Y novedades del mundo de la tecnología también aquí en mi canal de YouTube. ¿Qué te pareció? Deja tu comentario debajo del video. Dale pulgares arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube. En youtube.com. Gracias. ¿Cuánto salió? 29. Todo el máster en 29. Son 5 videos. Oh, madre. Y tengo una fiesta infantil hoy. ¿Cuándo voy a editar esto? Bueno. Chapo mi taxi y me voy. Uh, freudenda. Adiaga. Chau. Adiaga.